Mucha atención a esta hora, iniciamos nuestra secuencia alerta electoral. Hay algunos candidatos que han olvidado que la ley les prohíbe postular a quienes tengan procesos judiciales en curso o que son prófugos de la justicia. Según transparencia, Luis Valdés, el exalcalde de la provincia de Coronel Portillo en Ucayali, quien es procesado por narcotráfico y también estuvo involucrado en el proceso por el crimen del periodista, ha sido acusado también de haber plagiado un plan de gobierno municipal, el de San Borja. Así es, otra candidatura cuestionada es la de Juan Calderón en Ancash, que fue socio de César Álvarez y que, como no tiene condena, ha presentado su candidatura para gobernador regional. Ya está advertido, esto es alerta electoral. Hay que estar bien informado sobre quiénes están tentando cargos públicos de elección popular. Se tiene que votar bien informado y acá lo vamos a ayudar con eso.